Escríbeme una carta Aunque sea un whatsapp No escribe nada Escríbeme una carta de amor Por favor corazón no te olvides de mi Los días se me van, se me van Si tus besos no están para hacerme feliz No quiero ni siquiera pensar que podría pasar Si no vienes a amar Tú eres el amor de mi vida No puse tu manera de ser Tengo uno con el cuerpo y el alma Quiero verte volver Escríbeme Escríbeme una carta diciendo que muero por ti Escríbeme una carta de amor que me ayude a vivir Que me ayude a seguir Cuando me estás aquí Escríbeme Escríbeme una carta diciendo que muero por ti Escríbeme una carta de amor que me ayude a vivir Que me ayude a seguir Cuando me estás aquí Escríbeme una carta de amor por favor corazón no te olvides de mi La noche se me van La noche se me van, se me van Escríbeme una carta de amor que me ayude a vivir Escríbeme una carta de amor que me ayude a vivir Que me ayude a seguir Cuando no estás aquí Escríbeme una carta de amor que me ayude a vivir Escríbeme una carta de amor que me ayude a vivir Escríbeme una carta de amor que me ayude a vivir ¡Algo día 10!